Bien, y ahora vamos a conversar con la Directora Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales, Jessica Clavijo, con la que también vamos a aclarar un tema sobre la contratación de algunos locadores justamente en la Dirección Nacional de Fiscalización para las elecciones regionales y municipales 2022. Le damos la bienvenida. Buenos días. Buenos días, María. Gracias por la oportunidad de, como tú bien dices, aclarar algunos aspectos. Creo que es necesario precisar que la comunidad conozca y, sobre todo, cuando se considera que no son exactos, que no están necesariamente ajustados a lo que realmente ocurre en los sistemas electorales, en los cuales somos profesionales que trabajamos precisamente sosteniendo este sistema democrático, procurando elecciones transparentes con un ejército de personas que deben ser contratadas en cada proceso electoral precisamente para cumplir ese objetivo que tenemos y que está consagrado en la Constitución. ¿Qué es lo que nos da a conocer estos resultados del megaoperativo de control al Gobierno Nacional? Se menciona que se produjo un presunto sobrecosto de contratación de ocho locadores en el área de fiscalización. ¿En qué circunstancias se da esta contratación? Es bueno saberlo y explicarlo. Claro que sí. Entonces, mira, para conocer un poco las circunstancias, te voy a proponer lo siguiente, Mayra. Primero, vamos a recordar cómo es un cronograma electoral. Año 2022 nosotros teníamos elecciones en el mes de octubre. En el mes de octubre, al tener nosotros un proceso electoral, debíamos cerrar padrón un año antes. Es decir, en octubre del año 2021 se cierra el padrón electoral. Entonces, el jurado inicia actividades, es nuestra obligación hacerlo, inicia actividades desde finales del año 2021. ¿Cuándo se convoca elección? Es recién en enero del siguiente año. Pero nosotros tenemos actividades preliminares que, de acuerdo a nuestras funciones, debemos ejecutar. Es así que la dirección de fiscalización, hacia el mes de septiembre, remite al área que se encarga de hacer la planificación, la relación de actividades preliminares que se deben ejecutar. Es decir, nosotros no improvisamos, nosotros sí planificamos. Y teniendo en cuenta que el padrón debía aprobarse hacia marzo del año 2022, ya desde fines del año 2021 debieron ejecutarse. Entonces, la observación de Contraloría, al mencionar que había un sobrecosto o que habrían actividades que no estarían bien ejecutadas, o es más, que no debieron ejecutarse, está en un error. ¿Por qué un sobrecosto implicaría que se incremente un monto que no está presupuestado, que se haya elevado costos, que sean costos que no están programados y eso no es exacto? Porque todo ha estado debidamente planificado de acuerdo al presupuesto que nos han asignado, no ha habido un sobrecosto, todos los presupuestos se han respetado. Y porque además recordemos, María, que si hay actividades que se deben realizar, nosotros hacia finales del 2021, hemos tenido en campo 195 personas que han salido entre noviembre y diciembre. Y hacia el mes de enero, en febrero del 2022, salió otro grupo adicional de 120 personas más. Todas esas actividades se deben ejecutar. Está establecido en nuestra ley orgánica que así se debe desarrollar y así es como lo hemos hecho. Bien, ¿cuál era la labor entonces que realizaban estos ocho locadores que fueron contratados para las elecciones regionales y municipales 2022? Porque el informe de Contraloría lo que nos dice es que aparentemente había una duplicidad de labores con trabajadores que ya estaban dentro de la dirección. Pero, ¿qué actividades desempeñaban estos locadores que también habían sido contratados? Correcto, María. Primero, también quisiera aclarar que no son ocho, son cuatro. Ustedes que han sido contratados con dos órdenes de servicio, son cuatro personas que se encargaban de monitorear, revisar, después recibir la información de este personal que ha salido en campo. Te vuelvo a dar las cifras. Te vuelvo a dar las cifras. Tres salidas a campo. Primer grupo, 75 personas. Segundo grupo, 120 personas. Tercer grupo, 120 personas. Fiscalizadores de padrón. ¿Quién va a recibir esa información? ¿Quién va a revisarla? ¿Quién va a consolidarla? Porque además nosotros tenemos plazos bastante breves para hacer esta labor. Efectivamente, este monitoreo se realizó por estas cuatro personas que fueron contratadas con la supervisión de un personal contratado de planta permanente en la Dirección Nacional de Fiscalización. Yo me pregunto, ¿una sola persona hubiera podido hacer esta labor con los breves plazos que tenemos, debiendo consolidar una información que proviene de una labor de campo, teniendo en cuenta que nosotros manejamos un volumen de información importante, tenemos un padrón de más de 25 millones de electores? Entonces, nosotros en cada proceso electoral, Mariana, incrementamos el volumen de este ejército que yo te menciono, que trabaja justamente en las labores de fortalecimiento de nuestra democracia, en la labor de fiscalización. En el área somos 15, 16 personas. En época electoral podemos llegar a ser 15.000. Con esto quisiera graficar el volumen de la carga que nosotros tenemos, este arretro que cumplimos en cada proceso electoral, y que lo hacemos precisamente para cumplir con los plazos. Porque a trabajar un padrón electoral por una sola persona probablemente nos demore un año, pero nosotros tenemos semanas para ejecutar estas actividades a fin de que se pueda aprobar a tiempo el padrón electoral. Claro, esa parte es importante de entender porque ahí podemos ver con claridad entonces que se trata de tener mayor cantidad de manos, digamoslo de esta manera, para poder desempeñar las funciones que si bien se realizan en tiempos no electorales con, a ver, dos, tres, cuatro personas, es necesario realizarlas con más personas en tiempos electorales para cumplir con los plazos. Esto es lo que me está diciendo. Así es, así es. Y es además algo que se encuentra también establecido en nuestros procedimientos, María. Como te mencioné, en algún momento nosotros oportunamente, es el mes de septiembre, remitimos las actividades que vamos a ejecutar. Estas actividades se consolidan en dónde? En un plan electoral. ¿Ese plan electoral va a tener el detalle de cada una de las actividades de un locador? No, porque en un plan electoral lo que hay es actividades, y esa actividad es la fiscalización del padrón electoral. ¿Dónde sí voy a poner el detalle de los servicios que va a brindar un locador? Pues efectivamente estarán en su requerimiento, ¿no?, para que pueda sustentar los entregables en su oportunidad. Entonces decir que no estaba en el plan electoral o no estaba regulado no es exacto. Más aún por las características que tiene la elaboración de un plan electoral y porque después nosotros vamos a recurrir a otros documentos de gestión. Como por ejemplo en el caso de la dirección de fiscalización, nosotros tenemos manuales, porque nosotros tenemos una certificación de calidad ISO. Y mira, te comento, nosotros en nuestro manual tenemos especificado que, por ejemplo, cuando un responsable de un procedimiento ejecuta alguna de estas actividades, puede recurrir a los colaboradores de la DNFP en coordinación con la dirección, porque esto es lógico, es evidente que, como tú bien dices, se requieren más manos para poder ejecutar dentro de los plazos las actividades que no son encomendadas. ¿Por qué es importante, doctora Clavijo, que el Jurado Nacional de Elecciones esté exonerado de la ley de contrataciones del Estado y el reglamento justamente para que le permitan hacer las contrataciones necesarias en medio de un proceso electoral, en medio de un tiempo en el que se está trabajando ya con un cronograma electoral? Bueno, es importante porque nosotros debemos ejecutar diferentes actividades que están establecidas en un cronograma con plazos bastante céleres. Son etapas preclusivas y debemos ejecutar esas actividades a tiempo. Si nosotros nos rigiéramos por la ley de contrataciones, deberíamos estar sujetos a determinados plazos que no nos permitirían contar con el personal, contar con estos servidores oportunamente. Es por eso que no desde hace poco, es una disposición que tiene ya ciertos años, desde el año 2017, es que a través de la ley 30.518 se estableció en aquel momento que se nos brindaba una autorización, es decir, esta autorización es por ley, aprobada por el Congreso de la República que establecía que se autorizaba a los organismos del sistema electoral para exonerarse de lo dispuesto en el decreto legislativo 10.17 que es la ley de contrataciones. Porque no solo hablamos de la contratación de cuatro locadores en la dirección de la organización, hablamos en el marco del sistema electoral de diferentes actividades, por ejemplo en el caso de la OMP, de la habilitación de centros de cómputo, del desplazamiento, del material electoral, del repliegue, de todos los locadores que se contratan a nivel nacional para las diferentes oficinas descentralizadas, para que se habiliten más de 80.000 mesas de sufragio, en el caso del jurado de la misma manera, para que se habiliten los jurados electorales especiales, que en el marco de elecciones regionales y municipales son más de 90 jurados electorales especiales a nivel nacional, y en el caso de RENIC también, porque ellos hacen labores, incluso en la primera etapa del cronograma electoral, y deben cumplirlo con celeridad. Entonces, si nos regimos por la ley de contrataciones, estos plazos nos van a ganar. Entonces, es por eso que se requiere que haya esta exoneración que se da desde el año 2017, aprobada por ley, y que se replicó también en el año 2021 y en el año 2022 se aprobaron las leyes 31.084, 31.365, precisamente para que nosotros podamos cumplir con los plazos, María. Y estas personas, estos cuatro locadores que usted me dice, y fueron contratados para cumplir estas actividades, cumplieron con las actividades para las que fueron contratados, esto para aclarar la parte del informe en la que dice que hicieron actividades que no correspondían para las que fueron contratados, ni estaban reguladas en el plan electoral. ¿Esto ocurrió así? Ya, eso no es exacto. ¿Por qué? Porque la observación, más allá de que no haya cumplido sus actividades, indicaba que iba orientado a que esas actividades debía realizarla una sola persona, que es la que corresponde al decreto legislativo 728, que por ejemplo es una persona permanente, ¿no? Pero que cumplieron sus actividades, por supuesto, han cumplido oportunamente sus actividades, prueba de ello es que hay los informes que permiten que posteriormente la dirección de fiscalización eleva un informe y se apruebe el padrón electoral en marzo del año 2022. Sí cumplieron con sus actividades y sí estaban incluidos en documentos de gestión. ¿Por qué no en el plan electoral? Porque como te mencioné, el plan electoral tiene actividades del área. No podrían estar las actividades exactas de cada uno de los monitores, fiscalizadores, asistentes administrativos, personas que trabajan en la dirección, porque nosotros para eso tenemos otros documentos de gestión, como por ejemplo un cuadro de necesidades, los requerimientos de servicio. Incluso tenemos un reglamento de gestión de los jurados electorales especiales que sin mencionar monitores de padrón, desarrolla otro tipo de actividades de otro fiscalizador. Es decir, a lo que voy es si queremos solo circunscribir el plan electoral como el único documento de referencia, no es correcto, es un error. Tenemos diferentes otros documentos de gestión que nos permitan realizar nuestras actividades. Doctora Clavijo, le agradezco mucho estos minutos en JN Noticias. Gracias por haber estado con nosotros. A usted, buen día.